Ya vemos que entre las trabajadoras latinas los salarios y las situaciones laborales son muy diferentes. Saludamos a nuestra colaboradora Paola Ramos para comentar sobre estas condiciones. Paola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Nicole. Cuéntanos, ¿por qué sigue pasando esto? Pues yo creo que simplemente porque puede pasar. A ver, tenemos que tener en cuenta que las latinas siguen estando sobre representadas en las industrias donde simplemente no hay estas medidas suficientes laborales para poder protegerlas. Entre los empleos más populares para las latinas siguen siendo las trabajadoras domésticas, las trabajadoras de limpieza, las vendedoras, las cajeras, las janitors, como se dice en inglés. Y precisamente en estos empleos de salarios bajos es donde se ven estas discriminaciones de salarios más grandes. ¿Por qué puede? Porque siguen habiendo discriminaciones. Y creo que, Nicole, eso es un punto muy importante. No solamente nos discriminan por ser latinas, por nuestro género, sino que también hay que agregarle el color de piel, la etnicidad. Los estudios indican que si tú eres mexicana, guatemalteca, hondureña, salvadoreña o dominicana, estas mujeres son las que más discriminaciones tienen en cuanto a sus salarios. Así que hay que tener en cuenta todos los elementos que contribuyen a esta situación. Y estamos hablando de pérdidas de millones. ¿Qué impacto tendría que acabar con esta discriminación de pago? Pues yo creo que es enorme. A ver, hay que pensar en un futuro en el que esto no pasaría. ¿Por qué? Porque las latinas tienen un papel muy importante en nuestra sociedad. No solamente son trabajadoras, como es lo que estamos viendo en las cámaras, sino que también son el núcleo de las familias. No más del 50% de las mamás latinas son las proveedoras principales de sus hogares. No solamente cuidan de sus hijos, de sus hijas, sino que también cuidan de sus abuelas, de sus mamás, de sus tías. Es decir, que esa riqueza individual que ellas pueden ganar también generaría una riqueza generacional. O sea, si podemos empezar a acabar con este problema, tendría un efecto lúmino con las hijas y con las mamás. Paola Ramos, como siempre, gracias por ponerlo en contexto y ojalá algo cambie muy pronto. Así es. Gracias, Nicole. Gracias.